¡Hola! Estoy acá en el final de Freddy. ¿Saludos, Florencia? ¡Hola! Ahí está su hermano. ¡Saludan! ¡Hola! ¡Saludan! ¡Sí! ¡Saluden! ¡Hola! Ya, ok. Vamos a seguir con esta noche. ¿Quién es? Estamos jugando un... ¿No sería YouTube? ¡Ay, qué claro que no salió! ¡No, vamos a contestar! ¡Vamos a contestar a estos fans! ¡Ja, ja, what the fuck! ¡Nega, nega, nega! ¡Ay, what the fuck! ¡Oigan! ¡No, yo voy a hacer que a ustedes me queden cuando nos matan! ¿No quieren ver al payaso? ¡No! ¡Ah, entonces corta celos! ¡Y por qué no! ¡No! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah, poqui, poqui! Ahí estas chicas cuando lo queremos, estos dicen que... Estos animatrónicos chicos nos van a matar. Eso dicen todas las personas. ¡Mani, mani, mani! Estos son los animatrónicos viejos que dan un poco de miedo. ¿Dónde está Freddy? ¡Ah, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue la luz! ¡Se fue chica! ¡Te apunta que se fue Mangel! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Mangel estaba acá! ¡Y mira dónde está! ¡Ella! ¡Se enamoró de Foxy! ¡Y vieron al animatrónico chicos! ¡Se fue chica! ¡Se fue chica! ¡Se fue la carcanosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegué! ¡Sopla polla! ¿Qué plaza? ¡Polla, polla, 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 polla! ¡Se fue Mangel! ¡Quién era! ¡Ahí está! ¡Mangel! ¿Quién les dice? ¡Mangel! 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 ¡Bonnie! ¡Vigila Mangel! ¿Y puede eso? ¿Por qué sigue así? ¿Por qué no me van a matar? ¡Mira! ¡Si hay un animatrónico! ¡Y es verdad! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Y tres! ¡Chica! ¡Chica! ¡Te van a escuchar las palabras pelucas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Vamos a llorar! ¡Juega tú! ¡Juega tú! ¡No quiero! ¡Está muy cerca! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Millote! ¡Jajaja! ¿Con qué juego yo pero me van a matar? ¡Aaah! ¿No importa que no maten? ¡Violame, violame! No importa, ¿viadlo? ¿Pero sí es eso? ¡Que bonito que no maten! ¡Ay, que bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo mataron los dos animatrónicos! ¡Chica con manguil! ¡Oh, bacán! Y solo se tiene que matar un animatrónico Mataron los dos Del susto, ¿verdad? Sí Ven, parte Coño Ok chicos, eso fue el video de hoy Permiso La palabra con C es De miedo Suscríbanse Nos vemos Chao, chao